Bueno, pues abrochándonos estamos aquí en el auditorio presentando la serie nueva de X9. Los nuevos modelos que estamos presentando son, además de la 64 ya conocéis, tenemos la 65, la 55X1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se caracterizan estas X9? ¿Qué es lo que nos trae nuevo al mercado que no tiene nuestra gama anterior? Lo que tiene es, si lo podemos dividir en tres pilares básicos. Sabéis que Sony lleva trabajando durante mucho tiempo la calidad, pero la calidad en todos los entiernos, no solo en calidad de imagen, sino también a nivel de conectividad y a nivel de sonido. Entonces nosotros, principalmente, el pilar más básico de estos nuevos televisores es la tecnología 4K, como sabéis, que lo que al final acaba definiendo es hacer la tecnología Full HD, la resolución Full HD, la multiplica por cuarto. ¿De acuerdo? Y esto está disponible, como digo, en unas nuevas colgadas en 65 y en 55. Pero no tenemos que tampoco pensar, oye, pues si no tenemos que tener un nativo de 4K, ¿qué es lo que reproduce esta televisión? Bueno, pues no es un problema, porque gracias al procesador 4K X-RealityFab, la primera incorpora un chip más y lo que te hace es, te hace el escalado de 2K a 4K, con lo cual podemos ver el máximo detalle hasta en la tecnología más extender que es esta en el mercado. ¿De acuerdo? Esto desde el punto de vista de calidad de imagen 4K, pero no acabamos ahí. Tenemos también en esta especificación de Triluminos, que ahora mismo existe también en los televisores W9, como sabéis, y al final esto es una tecnología de puntos cuánticos que lo que te permite es que los colores rojo, verde y azul, ¿vale? Te tenga mucho más colorimetría, mucha más gama de color, y se vea con mucha más naturalidad y mucho más detalle lo que hayamos podido ver antes. ¿De acuerdo? Entonces el 4K a nivel de calidad de imagen engloba el procesador de imagen 4K X-Reality Pro, tiene también la resolución 4X Full HD, como es lógico para materiales nativos, y además tiene Triluminos. Esto en cuanto a calidad de imagen. ¿Qué más tenemos? Pues el otro punto importante que no podemos olvidar, que me lo ha comentado mi director de marketing de Ocasas Novas, es la parte de la conectividad, que es lo que está en el mercado. La televisión es smart. ¿Y en qué somos smart nosotros en esta televisión? ¿Qué es lo más puntero? La tecnología NFC, ¿vale? Near-field communication. Esto que lo que hace al final es de una manera muy sencilla, luego si quieres te lo puedo demostrar, ¿vale? Lo que hace es con un siempre toque del mando de la televisión al mando NFC, que ya viene suministrado en la propia caja, hace un toque y lo que hace es un traslado de la pequeña pantalla que tú tengas en el móvil, pequeña, por decirlo de alguna manera, cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Se traslada a la gran pantalla y lo puedes ver con la misma calidad. Además puedes trabajar, puedes ver vídeos, puedes hacer multitud de funcionarios, ¿de acuerdo? Y esto desde el punto de vista de conectividad. Aquí ya para acabar, también aquí lo estamos viendo en el Channel 4, pero también probaremos los nuevos altavoces Magnetic Flight Speakers, que aporta dos beneficios principales. Lo primero es que gracias a la tecnología de la NASA, de la normal, ¿no? También lo ha explicado el director, lo que hace es que permite que en un espacio mucho más reducido tú puedas introducir unos altavoces de máxima calidad. Estos son los Magnetic Flight Speakers, que vienen incorporados en ambos lados de la televisión. De acuerdo, están aquí. Y te da unos tonos graves, profundos, mejores que una condición de vista. Y además la parte del diseño, de la parte frontal, que no deja de ser una televisión monolítica, con estos altavoces inundados. Aquí tienes imágenes. Y además la parte frontal, que es una aplicación que todo el mundo conoce. Y además la parte frontal, que es una aplicación que todo el mundo conoce. Aquí hay una curva. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve muy diferente? Sí. Bueno, pues sí. 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 Se ve muy diferente. Sí. I'll be gone, in the day I'll talk So be necessary, all I'll ever swap out is that I'll be gone, in the day I'll be gone